George Forsyth por el partido Somos Perú y hoy están Jesús Maldonado, candidato a San Juan del Urigancho Ulises Villega, candidato a Comas este mi Ulises amigo de tiempo, va a ganar este Liz, Liz, sí es que es una máquina, chambea pero como loco Liz de Pómez Liz encantado y bienvenida a Pachacama me encanta Pachacama George qué gusto me da verte el gusto es mío Andrés, muchísimas gracias por esta invitación te voy a preguntar de todo pero más te voy a preguntar por tu perrito por mi perrito, por supuesto estás tocando a mi familia por favor, por favor te voy a preguntar porque eres un amante seguro me está viendo Chimpandolfito el gran Chimpandolfo es que Chimpandolfo es muy querido por todos, se ha vuelto viral en Chimpandolfo y eso deja de hablar de tu gran corazón que tienes te felicito eso es lo primero que quería hablar de Chimpandolfo porque yo soy amante de los perritos y todos los que somos amantes de los perritos George ¿en qué consiste tu plan Lima 500? muy buenas noches a todos que están en sus hogares sintonizando este maravilloso programa yo creo que todos tenemos el gran sueño de ver nuestra ciudad en el lugar que se merece en 12 años y 4 meses Lima va a cumplir 500 años de fundación por eso es que tenemos este tiempo importante para recuperar nuestra ciudad y demostrarle al mundo entero de que Lima es una ciudad segura, moderna, ordenada ¿qué es lo que queremos? queremos que Lima sea un centro económico mundial a través de las ferias internacionales a través del turismo, de la cultura, nuestra gastronomía porque de esa forma vamos a generar miles de puestos de trabajo pero ¿cómo lo vamos a lograr? vamos a poner en marcha el plan Lima 500 que se basa en dos ejes fundamentales uno, el recurso humano y dos, las obras el recurso humano, los jóvenes yo creo que soy un convencido de la importancia de invertir en la educación invertir en los jóvenes porque un joven educado, capacitado es un joven que no va a caer en el pandillaje, en el alcoholismo en la drogadicción por eso es que queremos preparar a nuestros jóvenes y estamos pidiendo las competencias en torno a educación en el marco de la descentralización que se inició en el 2003 pero hasta ahora no se lleva a cabo en Lima por la falta de voluntad política y esta forma de capacitar a nuestros jóvenes en idiomas en diferentes servicios para poder atender al turismo y que alcancen la independencia económica que tanto necesitan y así mismo vamos a trabajar en grandes obras como por ejemplo recuperar la maravillosa costa que tenemos de más de 130 kilómetros de Pucuzán, Ancón recuperarla en conjunto con el Callao ponerla en valor invitar a las empresas privadas a que inviertan porque nuevamente es forma de generar empleo también queremos recuperar nuestros ríos el río Rima que hay convenios firmados con el gobierno de Corea por ejemplo pero nuevamente la desidia de los gobiernos no permite llevar a cabo estos grandes proyectos vamos a llegar a Lima con el gran cariño y el apoyo de toda la población para luchar por nuestra ciudad recuperarla vimos en una ciudad como tú sabes realmente maravillosa es un privilegio con un mar maravilloso pero que ya es hora que explotemos estas ventajas competitivas ¿en qué colegio estudiaste? yo soy del Humboldt así es un tema personal ¿no? te escucho y me sorprendes gratamente los genes son muy importantes en la vida y el gen de tu padre no tengo el gusto de conocer a tu madre pero si tengo el gusto de conocer a tu padre un gran reconocido mundial y si tuve el gusto de interbrar algunas palabras y es admirable siempre decía que los genes son muy importantes los hijos somos los que son los padres salen así con ese gen por eso me sorprende cada vez que te escucho me gusta como hablas me encanta como enfrentas y por eso que hago un alto personal para no hablar de política sino para hablarlo de adentro y lo que tú mencionas es muy importante porque muchos pueden sentarse y decir grandes propuestas muy populistas engañar a las personas pero es importante la calidad humana eso es lo fundamental por eso te lo digo es muy importante para eso está este programa este y varios programas el público quiere saber cómo eres el público quiere saber por dentro si entras a demagogia y empiezan los demagogos y si y que voy a hacer esto y voy a hacer el otro pero tienen que ver también tu lado humano ¿por dónde está? yo humildemente tengo voy a cumplir muy pronto ocho años y de a poquitos me he ido ganando me dejo entender tú eres un futbolista y te miran como tal y hoy te comienzan a ver diferente un hombre un muchacho ¿no? bonito porque no hay que hablar no hay que hablar lo que no es bonito eres a mí me da cólera porque mi esposa qué lindo qué lindo ya harto me tenía ¿me entiendes? se ponen pues las chicas tú sabes los hombres se ponen un poquito celosos porque tienes a todas las mujeres alborotadas mira yo soy un eterno agradecido porque lo más importante que tengo lo que más valoro es la educación y los principios que me dieron mis padres te lo he dicho yo mi padre un gran diplomático que me enseñó el trabajo el servirle al país mi madre que me dio grandes valores y vuelvo a decirlo lo más sagrado lo más maravilloso que tengo y tuve la oportunidad bueno sí he sido deportista profesional que me dio muchos valores disciplina respeto trabajo en equipo ganarse las cosas con esfuerzo soy administrador permítame que te corte sí déjame contarle al país quién eres ok perfecto adelante Teip nuestra querida Lima siempre es admirada en todo el mundo por su belleza colonial por sus grandes leyendas e inmortales historias aquella Lima mezclada de virreinato república y hoy en día de mucha modernidad una ciudad que ha ido creciendo en población así como en expansión pero nuestra Lima también necesita mejorar del caos vehicular de la delincuencia y sobre todo de más servicios y obras para el bien de toda la población eso lo puede lograr un hombre de experiencia de trabajo y mucho conocimiento en la gestión edil él es el candidato de Somos Perú George Forsyth George Patrick Forsyth Sommer nació un 20 de junio de 1982 siempre tuvo una formación de buenos valores pero sobre todo de mucha enseñanza sobre los problemas del país pues su padre ya era un político de gran prestigio y fue él quien le mostró y le inculcó el gusto por el trabajo en la política de nuestra nación estudió la primaria y la secundaria en el colegio peruano alemán Alexander von Humboldt donde siempre destacó en diversos cursos así como en todo lo referente a los deportes debido a su gran talento en el fútbol y aún siendo adolescente viaja a Alemania para jugar en el FC Lannersdorf 7 debido a su buen desempeño es convocado a la selección peruana sub 20 participando en el sudamericano de fútbol del 2001 con esos pergaminos llega al club que le abriría las puertas para toda la vida Alianza Lima estando en el club consiguió diversos títulos nacionales en los años 2003 y 2004 así como en el 2006 siendo considerado ese año como el mejor arquero de la temporada igualmente en su carrera deportiva llegó a jugar en el Borussia Dortmund de Alemania en el Atalanta de Italia y también en el Sport Boys del Callao donde destacó nítidamente en el 2014 vuelve a su querido Alianza Lima ganando un título más hasta el 2016 año en que se desvincula del club para incursionar en la política igualmente nunca descuidó sus estudios por eso es que estudió la carrera de administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC también cursó el programa especializado Global Trends in Business Strategies en Georgetown University en Estados Unidos y actualmente se encuentra cursando un MBA en ESADE España y la Universidad del Pacífico posteriormente en el 2014 como primer regidor del Distrito de la Victoria llega a ser alcalde interino por la licencia del entonces alcalde con dicho cargo se convierte en el primer futbolista en actividad en asumir un alto cargo municipal en el Perú años después y con la llegada de las elecciones municipales del 2018 postula a la alcaldía del Distrito de la Victoria con el partido Somos Perú siendo elegido alcalde por amplia mayoría la gestión de Forsyth en la Victoria hizo que se gane una frase como el duro contra el crimen al principio trasladó su oficina al complejo deportivo San Cosme trabajando arduamente para llevar mucho orden al emporio comercial de Gamarra por otra parte selló un acuerdo con el presidente del Poder Judicial para la instalación de un juzgado de flagrancia en el distrito asimismo llegó a un acuerdo formal con la Fiscalía Nacional para la instalación de una Fiscalía Provincial Corporativa del Ministerio Público con el Perú teniendo alrededor del 73% de trabajadores informales en el 2019 Forsyth luchó contra la informalidad en la victoria ordenó el cierre de tres días de Gamarra para eliminar el comercio informal e ilegal que existía en el emporio a fines del 2019 Forsyth pasó tres meses entrenando para ser reservista del ejército del Perú y se graduó en diciembre del 2019 en octubre del 2020 anunció su intención de presentarse a la presidencia del Perú en las elecciones y renunció a la alcaldía de la victoria el 22 de septiembre del 2020 Forsyth se convirtió en miembro del partido restauración nacional actual victoria nacional con miras a su candidatura a la presidencia de la república durante las elecciones generales del 2021 hoy en día George Forsyth con la experiencia de haber cambiado y mejorado el distrito de la victoria con orden decisión y acción postula a la alcaldía de Lima por el partido somos Perú George Forsyth está preparado para gobernar Lima con un plan de trabajo Lima 500 cuyo objetivo es darle a los ciudadanos la Lima que se merecen sin delincuencia con oportunidades moderna e inclusiva porque Lima somos todos con un amor y pasión por los animales en la victoria inauguró perrenas municipales para recoger perros callejeros para que luego sean adoptados es ahí donde conoce a Chimpandolfo quien hoy es su fiel compañero y engreído de su hogar con toda la experiencia que ha ganado y con todo el trabajo que tiene en mente realizar para la gran Lima este 2022 postula la alcaldía de Lima para llevar a la capital a una nueva etapa de modernidad de mejores servicios de calidad y sobre todo de tecnología como las mejores capitales del mundo así como en la seguridad ciudadana y eso lo puede hacer el candidato para la alcaldía de Lima él es George Borzai ¿qué sientes al ver estas imágenes de lo que has hecho? bueno me siento muy orgulloso ¿te has conmigo? sí por supuesto ver tantas cosas que he vivido te lo regalo para que lo tengas y lo cuelgues hoy en tus redes muchísimas gracias me siento muy orgulloso no por yo que estaba ahí sino el gran equipo que hemos liberado en tantos proyectos tan importantes en la historia que es uno de los distritos y en ese entonces estaba entre los tres más peligrosos y lo bajamos lo sacamos por lejos de los diez primeros entonces siento un gran orgullo porque lo hicimos en equipo en un gran trabajo y estaba viendo las imágenes y recuerdo no era una lucha contra los ambulantes era contra las mafias entonces mi equipo de producción se equivocó ¿los votos? no por favor han hecho han hecho un gran trabajo nosotros hemos enfrentado y hemos luchado contra las mafias que le cobraban cupos al comercio ambulatorio y a los emprendedores porque el comercio ambulatorio no es un problema por si acaso muchos creen que es un problema el comercio ambulatorio es una oportunidad porque son peruanos que salen a trabajar de madrugada a luchar para llevar alimentos a su casa pero que el gobierno no les da el apoyo para trabajar en un lugar seguro de una forma formal y eso es lo que queremos queremos formalizarlo dándole locales que ellos los pueden pagar en 20 años y tener un título de propiedad para que puedan heredar sus hijos también lo que pasa es que acá ahora le pregunto lo que pasa que tú sabes si le voy a preguntar cuántos me ponen en las redes alguien que cuántos idiomas hablas cuántos idiomas hablas bueno tuve la oportunidad de vivir en varios países y hablo cuatro idiomas y eso es lo que quiero incluido lo español hablo español inglés alemán italiano y eso es lo que lo que me gustaría ¿english a mi? yes ¿estás hablando inglés? sí hablo inglés oh no hablo nada yo pero pero qué es lo importante perdón George hágame un favor les voy a pedir por favor y les voy a decir no voy a preguntarle de su vida personal nada ni lo que pasó ni nada por decir no intenten que en este programa yo pregunte a mi invitado preguntas incómodas porque no lo voy a hacer eso son temas periodísticos o temas de lo que ustedes quieran o farándulos yo voy a preguntarle lo que es sábado con Andrés cuánto ama a su perrito quiero saber de él quiero saber su vida algo que la gente no sabe nadie sabe que habla el hombre después cinco idiomas nadie sabe de Pandolfo que es el perrito que habla me dejo entender de su papi de su mami su vida personal uno para poder votar quiere conocer quién eres de dónde vienes por qué hiciste por ejemplo a mí quién ha entrado a la victoria a hacer lo que tú has hecho nadie pero como tú sabes que el país un peruano es un enemigo otro peruano no yo lo hizo lo intentó más vale intentarlo a que no a que no intentarlo cuando hizo y salió toda la victoria toda esa cantidad de gente en el medio hoy cuando tú vas sigues caminando más desolgado por si acaso y lo logró el señor hay que hablar lo que es así como viene porqui y le doy sus porras susurras también el señor merece un respeto de parte mía con sus candidatos que venga yo lo he forzado a tu equipo que vengas con tres candidatos tu equipo me decía no él solo bien envidioso no por supuesto y qué importante que abras este espacio de conocer nuevamente como siempre digo a la persona porque las propuestas se las lleva el viento la persona es quien va a estar a cargo y por eso es muy importante saber votar bien escuchar los debates escucharlos en los distintos programas informarse miren en lo que hemos caído quizás por elegir de la forma errónea por eso hay que preocuparnos el 2 de octubre tenemos una gran oportunidad una oportunidad de recuperar nuestra ciudad así que hay que informarse es muy importante y sí cambiamos la victoria llevamos autoridad llevamos orden en zonas donde nunca existió en Gamarra el mercado de frutas las paradas son las donde nadie se atrevía a entrar ahí entramos nosotros con valentía luchando contra las mafias y contra los delincuentes me consta y eso es lo que queremos para toda Lima me consta puede presentarme a Pachacamac por favor por supuesto hoy nos acompañan tres candidatos muy importantes primero con Liz las damas así es Liz por favor adelante buenas noches Andrés un gusto de saludarte con la bendición de Dios me quieren ahí en Pachacamac claro que sí le dijiste salaceñitos así es todas las mamitas de las ollas comunes los comedores vaso de leche presente Andrés en el corazón perdona Melisita lo que pasa que no puedo ser descortés que en la puerta en la calle han venido cuando vienen los líderes me dejo entender este viene el líder entonces viene pues este con tu séquito vienen a hacerte barra a la puerta y me encantaría podemos ponchar la puerta ahí está mira saluda saluda George ahí están y tienen un monitor ahí mirando y no se cansa no se cansa son todos que quieren un cambio que quieren personas jóvenes como vemos acá personas preparadas con ganas con energía que creemos y amamos nuestra ciudad y están de temprano yo he tenido que sacarle arroz con pollo a todos en este lado y me ha faltado papa a la guancaína porque les puse su papita a la guancaína todo con su ojicito a todos mira su ojiclin el entusiasmo de lo que se vive ¿no? mira mira a mi me agrada con Charlo porque tanto esfuerzo caminan vienen hasta acá ¿no? y los acompañan y también pues quieren verse un poquito en televisión ¿no? eso es un gran cariño ¿no? está la regidora de Comas ¿verdad? una persona con discapacidad mira desde lejos se ha venido acá a apoyar que lindo por eso es muy importante hablar de las personas con discapacidad así es estoy seguro que ahora lo vamos a tocar pero es muy importante nosotros vamos a hacer respetar desde Lima la ley de las personas con discapacidad amén vamos a hacer respetar esa ley que trabajen que respeten los porcentajes tanto en el sector público como en el sector privado George un favor del tamaño del cielo gracias y a todos los alcaldes a todos los que están acá los que van a entrar y a todos los que van a gobernar me encantaría que hagan un compromiso de corazón como tu corazón de que hayan niños especiales que trabajen cuatro en el municipio me dejo entender en el lado para que vayan recibiendo bolsitas ¿me entiendes? para que interactúe en todos sus municipios dile a todo tu ejército completo que le den chambita y cuatro por ejemplo por ejemplo imagínate que llegas bendito sea Dios a ser alcalde de Lima imagínate tu orden a todos los restaurantes y tiendas lo que son grandes dos ¿no? y lo que son chiquitos medianos un hito que tenga y así le das trabajo a los niños especiales y a los viejitos a los viejitos que están en su casa tienen 70 años y no saben qué hacer ¿me entiendes? ya no buscan trabajo y mis ceñitos y los viejitos son mi público que me escriben buscan o chamba ¿me entiendes? ¿te gustaría? y qué importante que se toquen estos temas sociales porque lamentablemente la campaña ha caído o hay ciertas personas que creen que solamente se debe hablar de seguridad y Lima es mucho más allá tenemos que trabajar por las personas con discapacidad ya eso tú buscas mira George busca los especialistas de seguridad la gente los alcaldes se emplean en seguridad seguridad ya saben llama pues a los especialistas llama a todos los de seguridad a todos los choros para que como tú ya tienes especialidad en eso ya tienes tu cancha ya has agarrado te has vestido de Rambo y lo has jodido a toda la victoria ya te vieron en cancha no te voy a preguntar por eso los delincuentes ya me conocen y saben que voy por ellos nuevamente claro ya eso tu campaña está bien en ese tema pero no conocen ese George que recuperamos la Omapet en la victoria estaba totalmente abandonada queremos construir queremos construir la casa de capacidades para las personas con discapacidad porque tú sabes lo carísimo que son las terapias para que tengan rehabilitaciones a costos sociales para las mujeres las mamitas las madres solteras para ellas que quieren trabajar pero no tienen donde dejar a sus hijos vamos a construir las cunas jardín para que puedan dejarlos en un lugar seguro y puedan salir a aportar a la economía del hogar y concluir sus estudios tenemos que trabajar en las farmacias municipales me gusta dice Porqui que si él gana yo me voy a encargar de las ollitas comunes del papeo del que a mí me interesa ¿por qué no me das para chambear yo con sábado con Andrés? la de los viejitos pero más que encantado ¿de verdad? más que encantado por favor entonces yo agarro me encargo en Lima personas de buen corazón con buenas intenciones van a tener las puertas abiertas pongo ahí mi puestito mi oficina ahí están los asesores después no me hagan que lo busquen entonces pongo mi puestito con yo ¿tú te imaginas darle chamba a los viejitos? vamos tocando vamos tocando tienda por tienda por favor colaboren por favor colaboren con un viejito y le damos chamba un viejito lo encontramos le damos chamba otro viejito y ¿sabes qué? Dios tu mamá y tu papá y el país te lo va a agradecer ¿quedamos? desde ahorita cerrado cerrado Lizita Liz Mendoza de Pómez no me has dicho no me has dicho que me has invitar en Pachacamac algo que se pueda ir a picar un gusto de saludarte como bien claro lo dije y agradecerte también por la oportunidad pues de acá dirigirme a mis vecinos a mis vecinas del distrito de Pachacamac de esas cinco zonas como bien claro lo mencionas hay veces pues el vecino lo que pide ¿cuál es tu plan de gobierno? ¿qué cosa vas a hacer? pero no mira del hondo ¿cómo vamos a cambiar nuestro distrito? en el plan mío pues de trabajo no soy una mujer que recién sale a asumir una campaña vengo haciendo labores sociales encaminándome y qué gusto escucharte porque tan igual como es tu trabajo de poder llegar a ese adulto mayor de poder llegar a esa mujer que busca oportunidades de poder llegar a esos niños con discapacidad o a esos niños con habilidades diferentes para mí me llena de alegría estoy haciendo una campaña como bien claro lo dije pero a la vez también haciendo una labor social en estos días que ha pasado día de la madre día del niño y que muchos quien sabe muchos candidatos no lo hacen creen que todo es en el camino ir con propuestas sino también cómo tú haces esa labor social cómo tú puedes llegar al vecino a la vecina sabes muy bien que y siento que ese político tiene que tener ese rostro humano ese rostro solidario ese rostro que también se vea reflejado que en algún momento de su vida necesitó de esos servicios básicos necesitó de esa pavimentación tener pistas veredas porque cuántos de nosotros todavía en Pachacama pues vivimos bajo estas carencias de los servicios básicos bajo estas carencias de poder tener pues quien sabe pavimentado nuestras calles o bajo esas carencias de tener ese título de propiedad Pachacama espera con tantas ansias un hospital somos una población de más de 240 mil habitantes y te comento un poco que de los 240 mil habitantes que vivimos solamente somos 80 mil que tenemos esa identidad y por qué porque lamentablemente pues mucho de mis vecinos tienen que tener el DNI de otro distrito por el tema de un seguro social de un hospital y eso es lo que nos hace falta muchísimas gracias gracias a Dios que ya está avanzando ese hospital en un expediente técnico pero decirles a mis vecinos hablarles con el corazón decirles a ellos que esta mujer será con toda la lucha y que en este camino que me toca ser parte de una gestión municipal no solamente será obras sino también será el tener educación cultura y valores y tenemos que trabajar en base a eso Liz preciosa te voy a ayudar estas tres semanas que quedan de campaña gracias te voy a regalar un gran consejo humilde este programa es así sábados con Andrés todos hablamos hablamos del perrito hablamos del esto hablamos de la papá hablamos de todo los candidatos diríjanse no políticamente a su pueblo este es un programa para que se dedican para que los conozcan humanamente eso es lo que quiere el pueblo de sábado con Andrés su público las ceñitos yo a la señora al hijo me la escuché hablar y me encanta su ser me encanta su persona me encanta que yo le hay mira ahí está Dios de testigo lo primero que ha hecho es llamar Eva Yon y Eva Yon acaba de decir que lindo que se preocupen por el adulto mayor en darle trabajo que gol eso te dice eso nos dice y lo revelo porque es mi amiga pero está emocionada que le demos trabajo a la tercera edad 70 añitos me dejo entender entonces la gente no quiere discursos políticos la gente quiere ese ser yo voy a votar porque buena esa mujer nos va a ayudar de esta manera si me va a ayudar a mi de esta manera nos va a dar un platito de comida tú le vas a dar trabajo que tú vas a cuidar a los perritos y le vas a trabajo ya después te encargas como se lo dije a George ya él no tiene que hablar ni siquiera de seguridad ciudadana ya hizo el tema de Rambo te comento un detalle de los adultos mayores tú sabes que acá en la victoria está el cerro El Pino el cerro San Cosme y nosotros subíamos y encontrábamos adultos mayores totalmente abandonados en estado de abandono que ni siquiera tenían DNI que incluso hablaban quechua eran analfabetos y nosotros hicimos toda una campaña para llevarles DNI porque sin DNI no pueden tener el seguro social y les hicimos una campaña para digamos contra el alfabetismo para enseñarles a leer y los integramos en nuestra casa del adulto mayor es muy importante lo que mencionas la municipalidad de Lima la provincial tiene mucho trabajo que hacer no la podemos resumir en seguridad ciudadana debemos trabajar para mejorarle la calidad de vida a las personas llegas eso es lo más importante llegas llegas al sillón me llamas y ese mismo día de llegar y Dios lo permita al sillón de Lima me llamas sábado con Andrés se encargará conmigo de ponerle sus trabajos a los viejitos de la tercera edad y a los niños con síndrome de Down buscarle puestecitos de trabajo no les voy a decir a los 300 mil ni medio millón de personas a los que buena gente podamos ayudarlos claramente le digo con amor y con cariño podemos llegar Jesús San Juan del Urigancho muchísimas gracias en principio Jesús a qué te dedicas yo soy licenciado en ciencia política tengo una maestría en gestión pública estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal y es una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos he cursado por algunos lugares como la Universidad Católica que estudié políticas públicas viajé a España estudié ahí política del desarrollo local y vivo en San Juan de Urigancho más de 30 años yo llegué como hemos llegado a todos los provincianos en el distrito de mi tierra hermosa que es Apurima Cabancay yo soy un apurimeño que llegó a un lugar que se llama Huáscar allá en San Juan de Urigancho cuando el distrito era complicado y duro en aquel momento donde no había electricidad no había agua las invasiones surgían en todos lados y mis padres salieron de su natal tierra y estuvimos ahí educados en la fuerza y educados en el coraje de poder sacar ¿cuánto tiempo vives en San Juan de Urigancho? vivo más de 30 años vivo más de 30 años estudié en un colegio muy grande que se llama el 1182 el colegio del bosque y terminé mi secundaria en el colegio Daniela Lomía Robles en las Flores de Lima ¿y qué vas a hacer por San Juan de Urigancho? tres cosas importantes con las que tenemos que iniciar la primera conséctrate en tres puntos la primera es que necesitamos darle empleabilidad a las personas el problema de San Juan de Urigancho que es lo que tú también haces a diario es luchar contra la pobreza cada uno desde su espacio y de su territorio lo hace nosotros necesitamos disminuir la pobreza para que pueda haber más capacidades ¿cómo? dándole tecnología capacitaciones por ejemplo a nuestros emprendedores lo que quiero hoy es que podamos tener un centro de emprendimiento por ejemplo para todas las mujeres del distrito que actualmente no tienen la oportunidad de buscar trabajo segundo que es importantísimo todas las obras que vamos a realizar en el distrito queremos hacerlo por ejecución propia ¿eso qué significa? significa que las personas del lugar van a ser contratadas por la municipalidad para ejecutar proyectos de transitabilidad como los muros de contención las escaleras las pistas y las veredas es importante que podamos darle chamba a la gente tercero y esto es algo que quisiera entercarme y yo sé que George en la alcaldía nos va a dar la oportunidad de poder desarrollarlo los grandes proyectos para San Juan del Urigancho un terminal pesquero es importante que nosotros podamos invitar a todos los empresarios del distrito a que inviertan en San Juan del Urigancho segundo necesitamos de manera urgente un parque industrial hay algo que pasa muy curioso en el distrito los muebles se hacen en San Juan del Urigancho y se venden en el parque industrial de otro distrito los vecinos salen a ese distrito y los vuelven a traer pásame el dato pues porque yo voy al otro sitio no, tienes que ir a San Juan del Urigancho ahí en la avenida San Carlos ahí están todos los mejores muebleros y se hacen en Campoy por ejemplo ahí tiene dame el hueco pues ahí está ahí está en Campoy no te puedo decir que me regales porque tienes que regalar hasta 12 soles y 50 no, no, no ahí no más te voy a contar algo Andrés estaba yo publiqué esta entrevista en mi Facebook el día de ayer y varias personas me encargaron que te acercara su cariño y su respeto en el distrito tienes muchísima gente que te quiere San Juan del Urigancho olvídate 65% de todas las amas de casa me aman en San Juan del Urigancho y los niños olvidan de hablar sí creen que soy Mickey Mouse creen que soy Mickey Mouse tengo una carta de un niño que me envió llegó a mi local tocó la puerta con la mamá un poco avergonzada la mamá dale Andresito dale Andresito esta carta sí Andresito me dice y cómo se llama Carlos por favor mira esa ternura por favor mira mira la ternura qué lindo hola Andres soy Carlos acá señor director mira pues que me mandan de San Juan del Urigancho acá señor director ya Carlitos escucha hola Andres soy Carlos siempre te veo en la tele gracias por todo lo que estás haciendo tengo muchos sueños por favor hagan un hogar para que los niños juguemos quiero ir a un parque sin rateros ni personas chao Andres te quiero lindo gracias Marcos la voy a guardar señor productor guárdemela agradecele a Marcos se me va el tiempo y quiero hablar con mi este es mi amigo de año este ya ganó este tiene como 80% creo no se para que ha venido la verdad que no habla es el único el único que tiene 85% creo que tiene por ciento con mucha humildad estamos avanzando hoy caminando de la mano de Dios con gente maravillosa amigo te toca te toca te he escuchado he seguido tus campañas totalmente y como se dice te toca hoy Coma se equivocó contigo la vez pasada por dos puntos por dos personas de diferencia te quedaste pero simplemente como siempre digo yo no hablen de política hablen de lo que estamos hablando conozco tu chamba eres un guerrero total acá estás asegurado con el respeto que te mereces porque conozco porque es que es una disculpa la una bestia trabajando es una máquina una máquina una máquina tu palabra y un minuto nada más no te puedo dar muchas gracias adiós nos vemos muchas gracias por ese cariño maravilloso pero primero siempre comienzo diciendo quien soy porque es importante de nuestros vecinos me llamo Ulises Villegas soy padre de familia de cuatro hijos maravillosos a los que amo adoro mi hija Dana mi Geden mi hijo Domini mi hijo Benedict y mi esposa la que amo y adoro Lidia que está aquí en mi corazón que es mi complemento de vida Lidia un beso grande un beso grande para tus hijos además que una vez te le he dicho y lo volvería a decirte una y un millón de veces si es que me tendría que volver a casar lo haría con mi esposa la mejor que le amo que le amo que le amo que lindo como Magali te ampalle siempre una bromita un beso grande Lidia muchas gracias si es importante nosotros en este caminar que estamos primero reunir un gran equipo humano un gran conjunto de personas profesionales porque una gestión no lo hace uno solo es importante siempre contar con un gran equipo dos hemos hoy convocado a un gran equipo de regidores líderes también pero hemos hecho el mejor plan de gobierno municipal y uno de ellos es que vas a estar en comas porque cuando camino por la calle los viejitos con mucho respeto de canitas blancas cabellito plomo me dicen sobrino sobrino Ulises y que vas a hacer por nosotros los viejitos y les digo nosotros vamos a construir la casa del adulto mayor ese es nuestro compromiso de nosotros que lo hemos asumido con ustedes asimismo también es lo que me interesa a mi muchísimo en el país el adulto mayor mis ceñitos mi público son mis ceñitos y para las mujeres maravillosas tus ceñitos vamos nosotros a crear la gerencia de la mujer vamos nosotros a implementar la casa de la mujer y la casa refugio mujer para aquellas mujeres abandonadas de bajo recurso y yo también soy una persona que amo a los animalitos por eso vamos a hacer la veterinaria municipal eso es muy importante no solamente es hablar de seguridad que es nuestra obligación porque los alcaldes presidimos la seguridad es nuestra responsabilidad pero la parte humana también eso es parte de lo que nos va a dar dentro del distrito de comas quien no ha pasado un dolor inmenso en esta parte de la pandemia por eso es que ahora nosotros vamos a hacer el primer velatorio municipal es importante tener ahí vamos a hacer la casa de la juventud hoy el pan está tres por un sol vamos a hacer la panadería municipal me da mucha lástima mucha pena que la inacción de esta gestión haya desaparecido la OMAPEP teniendo el uno por ciento de acuerdo a ley nosotros lo vamos a regresar una gestión municipal no solamente es hablar de una pista o una vereda es la parte humana es la parte social yo llevo en mi lista como candidatos a regidores una persona con discapacidad con experiencia pero sobre todo que lo vive el día a día y cuando hemos conversado con el mejor candidato a Lima George Forsay que importante es que dentro del planteamiento que él tiene es que se van a hacer las farmacias municipales eso nosotros también vamos a implementar cuando hablamos de obras de gran envergadura vamos a crear la gerencia del banco de proyectos que esta nos va a permitir poder elaborar expedientes técnicos para poder gestionar hacia Lima hacia diversas instituciones como por ejemplo los polideportivos COIQUE de gente maravillosa buena donde nuestro alcalde George Forsay retó a un candidato a Lima y se chupó no quiso ir a saludar a nuestros vecinos maravillosos trabajadores pujantes de COIQUE pero para nosotros es importante cada una de las áreas para poder transformar una ciudad necesitas un alcalde con cojones y eso es lo que tiene Ulises ser un buen padre un buen ser humano pero también para poner orden en el distrito que es lo que se busca Ulises Villegas gracias por estar en sábado con Andrés Amigo muchas gracias te felicito conozco tu corazón tu sensibilidad tu familia y tu trabajo y tu lucha muchas gracias antes quiero presentar el spot de George Forsay adelante Teito así como tú estoy harto de la delincuencia del caos vehicular y de la corrupción es tiempo de que tú y yo asomamos juntos un compromiso por nuestra ciudad es tiempo de tomar las riendas y virar hacia la Lima del futuro segura moderna y ordenada Lima es nuestro hogar Lima somos todos soy George Forsay y estoy preparado para gobernar Lima marca los dos corazones de Sobos Perú oiganme el chimpandolfo mira pues ahí está cuidado con los vasos chimpandolfo el chimpandolfo estoy emocionado te maté o no te maté o no una sorpresa para el gran George Forsay está aquí el sábado con Andrés señoras y señores fue Joe Forsay chimpandolfo y los tres extraordinarios candidatos aquí el sábado con Andrés el aplauso para ellos gracias George nosotros continuamos